Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a un nuevo video. Espero que estén muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Y mi nombre es Susy, por si tú estás aquí por primera vez viéndome. Y en el día de hoy, como leyeron en el título, le vengo a compartir la decoración de mi otra sala. Ya las que me siguen hace mucho ya saben que aquí es donde comparto el comedor. Y también es donde tenemos aquí la televisión y compartimos más en familia. Así que no hace mucho hice un primer video de esta sala que es nueva, la estamos estrenando. Entonces ya, como les digo, las que saben ya, las que me siguen, perdón, saben de esto porque vieron mis videos anteriores. Y todo el proceso de cómo estuvimos remodelando aquí esta área. Y nada, en el día de hoy quería decorarla para esta temporada. Espero que a ustedes les guste y que me dejen sus comentarios aquí debajo y sus likes, como siempre. Y que me acompañen hasta el final del video. Bueno, muchachas, aquí como ustedes pueden ver, es donde tenemos la televisión. Y voy a estar decorando. Como ven, yo estuve retirando todo lo que tenía acá puesto. Solamente dejé ahí debajo las plantitas que antes la tenía aquí, creo que era. La bajé aquí abajo y las naturales las saqué por un tiempo afuera. Lo primero que voy a estar decorando es esta área y la voy a decorar sencilla. Como siempre les digo, voy a poner poquitas cosas, pero que vamos a ver cómo queda. Aquí en esta área voy a poner, como les digo, voy a poner poquitas decoraciones. Voy a poner, miren, voy a poner este letrero. Este lo conseguí en un problema. Y lo voy a colocar así de este lado. También tengo por acá esta base. Esta tiene por aquí. La voy a colocar acá. Y tengo por aquí esta bolita verde. Y la voy a colocar aquí arriba. Y le voy a poner esta pumpkin que es de la tienda del dólar. Así bien sencillito. Miren, en la decoración anterior yo estuve utilizando estos candelabros. Que los compré en una tienda de segunda. Y lo voy a utilizar otra vez ahora porque me gusta mucho. Y le voy a poner, miren, esta calabacita que yo se la mostré en el video de compras anterior. Hace como dos videos anteriores. Pasen a verlo si no lo han visto. O sea, lo voy a dejar por aquí arriba. Y la voy a colocar acá en el centro. Y me parece que no voy a agregar más nada. Lo voy a dejar así de sencillo. Aquí debajo de la televisión nosotros tenemos acá esta barra. Para el audio. Y tengo por aquí esta guirinalda. Que como pueden ver, esta yo la estuve utilizando en videos anteriores. Pero podemos seguir utilizándola. Esto trajo unas florecitas amarillas. Y yo se las estuve quitando para eso. Para poderla utilizar en varias temporadas. Entonces la voy a poner acá de esta manera. Y yo les voy a mostrar ahora solamente con algunos toquecitos que le cambiemos. La podemos utilizar en más temporadas. Miren, por ejemplo, tengo aquí estas ramas. Estas yo las conseguí en el Dollar Tree. Están de muy buena calidad. Están muy bonitas. Y también estas calabacitas. Estas ramitas. Pero solamente pude encontrar dos de ellas. Voy a colocar una de cada una en las esquinas. Estos girasoles. Miren que bonitos están. Estos son de la tienda del Dollar. Estuve utilizando unos para una manualidad que hice en el video anterior. Y me parecieron muy bonitos. Miren. Estos son de la tienda del Dollar Tree. Estos son de la tienda del Dollar Tree. Miren. Miren. Por aquí muchachas. Como se ve esta área ya. Decorado. Bien sencillito. Me parece que se ve muy bonito así. Sin agregarle más nada. Ahora vamos a pasar a decorar aquí este sofá grande. Primero que voy a colocar este, este yo se lo mostré en un video de compra y este lo conseguí en Outlooks. Como estoy decorando con este color, también le compartí estos foros de cojines que los compré en Amazon. Entonces, agregarlo por aquí y allá del otro lado voy a estar colocando uno igual. Por aquí, me estuve diciendo en el video de compra que no encontré ningún otro. Otro cojín, pero encontré este en estos días que fui a Outlooks y este es lo que yo voy a estar colocando acá en el centro. Y como pueden ver ahí tiene, miren lo voy a mostrar, tiene aquí dorado, blanco y tiene unas perlitas aquí en color blanco y la tela tiene como unos hilitos en color dorado. Pero también está muy, muy bonito, me gustó mucho. Ahora pasando aquí al cuadro pequeño, voy a colocar estos foros. Cien colores dentro. Por acá tengo esta cajita que la estuve utilizando en la decoración anterior. Entonces, ahora decidí ponerla acá en esta mesita anterior. Esta mesita está aquí al lado del sofá grande. Entonces, voy a colocar también este jarrón. Este es de Outlooks. Lo voy a poner aquí. Voy a comenzar agregando estas en color blanco. Y como pueden ver, miren, aquí tengo esta calabacita en color naranja. Y la voy a poner acá en una mesa. Bueno muchachas, aquí como pueden ver, voy a decorar ahora la mesa de centro. Y tengo las cositas aquí en el piso. Y lo primero que voy a colocar acá es este jarrón. Este jarrón lo conseguí en Ross. Les digo porque algunas me dijeron en el video anterior que les dijera de dónde son las cosas. Este lo conseguí ahí en la tienda de Ross muy económico. Tengo por acá también estas ramas en color dorado. Que estas las voy a estar agregando. Solamente voy a poner tres. porque no quiero como llenarlo demasiado. Entonces por acá tengo esta bandejita que se las compartí. Se las compartí en el video de compra. Y la voy a poner acá. Voy a ponerle esta calabaza. Y tengo por acá estos portavasos que ven por aquí. Son de mármol y tienen las orillas doradas muy bonitas. Las voy a poner así de esta manera en este ladito. Y también por acá tengo esta bandejita. Como pueden ver que es dorada también. Esta la consiguen en Ross. Las voy a poner ahí. Y le voy a agregar acá estas herramientas otoñales. Para solamente agregarle un poquito de color acá. A esta mesa. Ya que como ustedes pueden ver. No hay color aquí en el todo. En esta pieza que yo estuve colocando. Y voy a poner esta calabacita pequeña. Que es de la tienda del dólar. Ya muchas de ustedes saben. Entonces nada. Ya terminamos con esta decoración. Ahora les voy a dar el tour. Para que vean como quedó. Para que vean como quedó. y No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.